Vamos a continuar con un segmento que a mí me fascina y es uno de los que ustedes habían estado solicitando porque la verdad el hecho de que nos platiquen, nos cuenten un libro no es necesariamente para que no lo leamos sino para que podamos tener más la noción de qué se trata, de cuál es su contenido y podamos en un momento dado tomar la decisión de comprarlo o de irlo a buscar a la biblioteca y darle una buena leída. En esta ocasión pues vamos a platicar sobre un tema que tiene que ver con la depresión, fíjese, de las personas que podría decirse lo tienen todo y aún así están deprimidos. Está con nosotros para platicar de Un Día Más, Jonathan Hayashi aquí en el estudio. Jonathan, ¿cómo estás? Hola, buenos días, muy bien, muchas gracias, feliz de compartir de nuevo una experiencia literaria. Fantástico. Esto que se llama Un Día Más, que es una novela que te va a hacer llorar demasiado. Dos, si tienes la fortuna de tener a tu madre con vida, te va a hacer llorar. Si tienes la desfortuna de que esté en un mejor lugar y la fortuna al mismo tiempo de que esté en un mejor lugar, más todavía, porque se trata sobre la maternidad, sobre la depresión, sobre esos arrepentimientos que la vida te ofrece. Pero cuéntanos, ¿en qué consiste? O sea, danos la idea general. Excelente. Mira, se trata sobre la vida de Chick Benetton. Él se llama Charles Benetton, pero sus amigos le dicen Chick. Él es un beisbolista frustrado que lamentablemente para él su carrera se lastima en ese deporte y no puede seguir con esa vida profesional de deportista en el beisbol. Entonces, él tiene a su familia, tiene a su hija, tiene a su esposa y de repente un día le avisan, tu madre se ha muerto. Tu madre se murió y se murió por causas, no en accidentes, sino por causas naturales. Él entra en una depresión tan profunda que incluso su niña de cinco años le dice, papá, me duele tanto que no te hayas podido despedir de mi abuelita. Entonces, él empieza a caer en alcoholismo, en una depresión, al grado de que se separa de su esposa. Su niña crece, se casa y no es invitado a la boda. Entonces, esto lo hace pensar él, estoy totalmente solo, estoy abandonado, nadie me quiere, literalmente no sirvo para nada. Perdí a mi madre, la traté muy mal durante parte de mi vida por un fanatismo que él tenía con su padre. El padre tenía un fanatismo con el béisbol y como que de esos padres que le dicen a sus hijos, vas a hacer lo que yo quiera cuando seas grande, no lo que a ti te guste. Afortunadamente te gusta el béisbol, a eso te vas a dedicar. Entonces, él por quedar bien con el padre, olvida a la mamá. Y la mamá es una lindura de persona. Entonces, en su depresión, después de que le cuentan que no ha sido invitado a la boda de su hija, decide suicidarse. Se va en su auto a una carretera, impresionante la velocidad, al grado de que él vuelca por un accidente vial que tiene a propósito, sobrevive a la volcadura, sale disparado a un parque porque lo que él quiere es matarse. Entonces, se sube a un segundo nivel, se avienta y vuelve a sobrevivir. Entonces, en una de esas, se despertó y dice, no, no, yo tengo que... Empieza a ver una persona que está enfrente, se va a la casa donde vivía su mamá, donde vivía él de niño, se sienta y todo sangrado, de repente escucha una voz muy familiar que a él se le hace bastante peculiar. Charles, estás en casa, ya desayunaste, ¿qué te está pasando? Era su mamá. Entonces, su madre, como si nada, viene, le atiende las heridas y dice, ve nomás, ¿pero ahora en qué lío te metiste? Le jala las orejas prácticamente. Le jala las orejas como cuando estaba chiquito, ¿no? Entonces, él siempre dice, a ver, me acabo de dar un golpe fuertísimo en la cabeza, esto puede ser parte de mi imaginación, pero de repente la... La toca. ¿Qué es real? Sí. ¿Qué está pasando aquí, no? Entonces, para toda esta visión que él tiene, que es completamente real, hay una explicación al final del libro. ¿Y qué es la que no nos vas a dar? Es la que no les voy a dar, pero sí les voy a dar un pequeño fragmento para que puedan comprender, en algún momento de la novela ustedes van a poder sentir una poca empatía con el personaje. Poca. Poca empatía, porque dices, ¿cómo pudiste ser tan malévolo con tu mamá? En un fragmento va a haber flashbacks de la actualidad a la vida de antes del niño, cómo fue creciendo, cómo fue tratando a su mamá, cada vez peor o cada vez con más indiferencia. En una de esas, sin spoilear nada importante, su madre, cuando se separa del padre, es Navidad y dice, yo no voy a dejar a mis niños sin esa fantasía de Santa Claus. Me he visto como Santa Claus, porque el Santa que teníamos en casa, pues no llega hoy. Se despierta su hermana de chic, Santa Claus, Santa Claus, y él adrede con una lámpara, le quita toda la vestimenta a su madre y le dice, es mi mamá tonta, no te dijes ilusionar, y se va. Obviamente la madre se super pone triste. Santa Claus ya existe en niños, esa es otra cosa. Entonces, aquí es donde tú empiezas a notar, híjole, o sea, te mereces lo que te está pasando. Pero al final de todo hay una explicación. Oye, Jonathan, y yo estaba investigando y tengo entendido que esta historia fue verídica y que incluso hay documentos en el libro, ¿copias o no? Es ficción. Es ficción, pero la novela te da a entender que sí pasó de verdad, porque te ponen como cartas de 1950, te ponen pequeños fragmentos del diario de la mamá, que te hace pensar qué sí pasó. Hay una película basada en esa novela, Mitch Albom, que es un autor impresionante, ha sido locutor de radio, ha sido periodista deportivo, entonces combinó un poquito todos sus conocimientos para crear esta novela y crear este amor a la madre, este amor, al final, uno de los puntos importantes de los muchos que vas a encontrar es, tienes algo que personalmente, por ejemplo, yo puedo decir, yo no tengo, que es mi madre, ¿no? Entonces, cuando tú lees la novela, te voy a compartir algo muy íntimo, si me permiten, yo empecé a leer la novela, a la mitad de la novela mi madre fallece de cáncer y termino la novela sin mi mamá y dices, es que yo logré captar el punto del autor. Un día más. Un día más, entonces, el punto es, ¿qué haría usted, qué harías tú, 24 horas que la vida te regale con esa persona tan especial que ya no está? Padre, madre, hermana, amigo, tu mascota, lo que tú decidas, ¿qué harías en 24 horas para aprovechar al máximo a esta persona? Fíjate que ese es uno de los temas que me encantó mucho de la película de inteligencia artificial, donde finalmente, para quienes la hayan visto, el niño este que era un androide y que él no sabía que lo era, tiene la oportunidad de estar un día con su mamá, pero como si sí fuera su mamá. Entonces, es algo interesante, porque esto lo podríamos hacer con todas las personas amadas, un solo día, ¿qué harías con ellas, no? Ahora, si están vivas, tienes un beneficio extra. Claro, claro. Entonces, aprovechar esa compañía y va a haber muchas cosas que vas a encontrar en la novela que te van a abrir muchas emociones. Oye, Jonathan, pues qué interesante, la verdad, es buenísimo platicar contigo, porque bueno, ya se da una idea muy clara de lo que contiene el libro. Menos de 300 páginas, dependiendo qué editorial. La editorial Océano es la que trae ahorita el libro aquí en México, entonces en cualquier librería que vayan, lo van a poder disfrutar. Una buena taza de café, una buena copa de vino, lo que ustedes decidan. Y un buen libro, una buena novela, se disfruta mucho. Ya lo creo que sí. Jonathan, tus números de contacto, ¿cómo te pueden escribir? Es Ayachi, es H-A-Y-A-S-H-I-L-A-T-I-N-A-R-D-arroba-gmail.com. Por ahora el celular es 664-331-1221, ahí para lo que necesiten también.